buenos días desde el campo hoy venimos hoy venimos ha venido a mirar que ha venido hoy vamos por el paraje de la cola del pantano está la vaca laguna metida hasta la barriga hasta la barriga en el pantano las pobres como calienta que se le habrá tocado ahora la segunda la primera quincena de agosto de vacaciones y se vienen a la playa se están bañando ahí estamos aquí en la cola del pantano hoy no hay ningún patino madre mía que más se graba con cómo están los caminos como va armando el charquino de arriba aquí en la cola del pantano aquí donde enseño algunas veces los patinos fiaros cómo va mermando y aquí está la cola y este también va para abajo ahora os enseño la la referencia que cogemos siempre hay en la piedra esa cuando se llenaba acordáis lo que me seguí pues ahora lo enseño ver ahí cómo va para abajo es que el consumo de agua de un pueblo no es muy grande pero pero se nota es yo creo que están sacando solo de éste del otro no sacan así que el otro está hasta arriba claro porque el otro pasillo por ahí hace poco y estaba hasta arriba a tope y como todos los pueblos ahora hay mucha más gente claro y el que veo bajar es éste pero vamos que es que queda ya no sabemos lo que queda porque esperamos que siempre lleva el septiembre octubre no a mediados de octubre a lo mejor pero vamos que hay veces que tarda mucho más en llover mirar veis a esta la ha tocado a esta la ha tocado la primera quincena de agosto y se han venido a la playa no lo veis como tantas ahí tiradas y están en primera fila y vienen temprano para ponerse en primera línea lo que pasa es que a esta no le hace falta sombrilla a esta no le hace falta sombrilla porque porque ya se defienden ellas solas como animalitos es como buscan ahí y como está verdecino ahí la grama del pantano también decimos la orilla pues ya está siempre para aquí además la echan de comer para ir un poquillo más arriba y comen y beben tal vez no habrán venido no sé veis la cola del pantano como vaya para abajo voy a pasar por la casilla que hay que tener veis como se va viendo para abajo el pantano madre mía esa es la piedra yo creo que cogíamos de referencia para que cuando se llenaba esa ahí está la señal de donde llega el agua bueno ya que ya que ya está ahí abajo también no pero pero vosotros fijaos que el puente por donde este puente por donde pasábamos llegaba aquí el agua no cuando se llenó a tope en el invierno mirad cuánto puede haber bajado un metro ya así un metro por ahí donde está la señal de las piedras veis hasta donde sube la señal de las piedras hasta donde está el agua o al menos un metro ha bajado pero el año pasado está mucho más bajo bueno vamos para adelante vamos para adelante que nos regalamos a grabar y si no hace luego tarde os digo yo Raquel que ya que vamos con el tractor sabéis lo que vamos a hacer vamos a coger dos paquetones de la nave y nos vamos a llevar para allá a la cerca para tenerlos allí ya para que luego no tenga yo que venir con el rojo y así ahorro tiempo y gasoil vamos ahí que por aquí vamos a pasar al lado de la nave como se refugia los animalitos a la orilla del pantano eh y las sombrillas decimos que no mirad la sombrilla de aquella encina como está bien solicitada está bien bien solicitada allí en la encina allí se pone la fuerte ahí está debajo de la encina ahí está todo debajo de la encina esas que han llegado a las 7 de las mañanas las primeras ¿sabes? has pinchado la sombrilla y ya las otras cuando vienen pues se tienen que poner más atrás vamos venga que acaba de canchoteo mirad a ver si las veis verás vamos por las de esas ¿no? por el camino de las de esas a ver si a ver si veis que el cerro una vaquita ahí colorada ya la veis donde están ya sabéis que nos están esperando las nuestras si pues sabéis lo que puede pasar que hoy con el tractor verde me toque subir luego con el rojo a llamarlas porque no me conocen y lo mismo las llamo y no vienen están muy cerca llamándolas seguro que me escuchan y vienen si no me toca subir con el rojo porque otras veces paso por allí con el furgón para dar una vuelta y así veo para donde andan de cario las ovejas y ya cuando me ven se vienen para abajo pero hoy lo mismo me ven con el tractor verde y dice este no nos echa de comer el verde no nos echa de comer el que no echa de comer el rojo o el furgón blanco así que ya sabéis bueno venga que vamos a llegar ya a la nave bueno pues ya que estamos aquí en la nave vamos a vamos a echar un par de paquetones a los pinchos del tractor para llevarlos para allá y así ya pues no perdemos el viaje además como está Raquel hoy las cojo desde detrás de la puerta y me vienen muy propicios y así no me tengo yo que bajar hay que aprovecharlo todo no se puede como está todo detallado está más estrecho esto veis que bien viene hoy he quitado estas dos que estaban detrás de la puerta y ahora cojo esas para no dejarlas ahí tan altas y estas nos las llevamos a donde las vacas arriba vamos a pinchar mejor para que no vayan tan colgados los pinchos que tenemos que ir muy lejos ahí me gustaba a ver si nos cambia la puerta y salimos si es que tengo que hacer maniobras no da aquí no cabe esto no 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 o el hueco al otro lado porque si no me pega el pico de la alpaca adelante y luego si no me pega las ruedas de atrás en la puerta ahora si sale y ahora ya da para salir que nave más trabajosa es es terrible hay que ir con paciencia y con más cuidado y con ojos en todos los sitios porque vamos cualquier descuido roja en algún sitio bueno, pues ahora enganchamos el remolque y nos vamos bueno pues la llevo más arriba, es que si no nos vemos nos chocamos para ir con pues veis, aunque parezca que hemos echado un ratillo pues no, porque este ratillo que echamos ahora luego me le quito yo de venir con el tractor rojo además aprovecho para bajar las que estaban arriba veis, he bajado y he cogido de las de arriba del todo porque si no luego con el tractor rojo las tengo que enganchar con una con una eslinga que la engancho y las tiro y pongo, pega un un porrazo cuando cae así que hoy que vengo con el tractor este pues aprovecho hay que estar siempre quitando todos los golpes que se pueda estamos aquí y la vamos a dejar aquí en el montón este ahora las podemos tener aquí todas las que queramos porque ahora no se mojan así que veis, cada vez que vengo con el tractor me traigo y si tengo que venir algo con el tractor me traigo y la vamos dejando aquí, veis ojalá se mojaran ojalá se mojaran y se pusieran todas negras eh Raquel bien podían ponerse bien negras la alpaca de lo que lloviera ¿cómo iba a cambiar el campo? no preocupéis que no se mojan no se ponen negras bueno pues vamos a aparcar este aparato aquí a la sombra voy a coger el rojo y me voy a pegar un llamado a estas vacas que están ahí en ese cerro y no se han enterado bueno lo mismo ahora las voy a llamar mientras preparo la campedina y los tacos y eso lo mismo vienen mientras he hecho el piecho del toro aquí en el saco y todo lo mismo me escuchan y vienen no sé pero lo voy a dejar aquí todas las sombras vamos a ver si las llamamos aquí y viene esta bicha a la llamada de la naturaleza fue ¡eh! ¿tú más Romero ven? no pues seguro que te han escuchado yo te lo digo yo no la he escuchado yo a ella oye no he dicho no que está ya empezando la obra de hacer el sondeo para meter las pilas y todo para ponernos agua es que escucha la máquina ahora y me acordado luego le damos un paso bueno si tenemos que subir a echar de comer los perros lo que pasa que con el trastorno vamos a tardar más bueno bueno vamos a ir preparando en los tacos y el pienso del toro que está ahí el saco en el trastorno a ver si mientras viene y si me ha escuchado bien y si no de ese desengancho de la escalera al trastorno y salgo corriendo por ella y cuanto que me vean con el trastorno bueno pues ha acabado y no sabe que vengan los mismos vienen pero no las vemos todavía así que he desenganchado el trastorno de la escalera y voy corriendo a buscarla cuanto que me vean bien empapado por eso para no estar tanto rato aquí esperando así que venga voy a darle de tarde pues está aquí tal y como no sé si me ha escuchado o no me ha escuchado pero poca hambre tienen que no van a su comedero ya luego más adelante cuando porque ahora todavía no se las está echando vamos las estamos echando las estamos echando nada a un kilillo de tacos y medio paquetón pero luego hay que porque todavía raspan ellas yo vengo por las tardes y tanto a este día comiendo pero luego más adelante yo creo que digo yo que me estarán esperando cuando venga como el año pasado y tanto a las negras están las blancas ahí abajo tienen que ir allí tienen que ir allí aquí no se ha puesto de comer si la echamos de comer aquí se lo comen entre todas y la empica a las otras a comer aquí y no se van nunca no las cogemos el rollo estamos siempre venimos cuando a furgoneta muchos días ellos ven el furgon blanco pero el tractor le conocen porque siempre en la paja se le echo con el tractor así que ya el tractor le conocen bien vamos no uuuu y aquí que está ahí la morena como como se echa la sombra es que se echa la sombra de la madre la odia no está la sombra de la corno que yo creo que a la sombra del arbolillo ese está bueno voy a ver si se viene veis este es el este sistema arranca toda la manada miren todas una vez que se levantan y arrancan ya puedo ir medio a la cerca que ya se han enterado de que estoy para aquí y ya se van ellas solitas así que vamos a darle qué bocinazo me pega eh si si ya te he llamado ya te hace un rato ahí viene ahí viene el zarrio si ya te he llamado ya te hace un rato me hubieras escuchado ya estaba ya llavao madre mía la que preparamos venga vámonos ya viene curro de ala de que digo vámonos empieza curro aquí a la verdad es que la vaca viene por la tarde y está bueno yo ahora la he hecho medio paquetón de pajas y ya se están ahí comiendo hasta que luego ya vengo por la tarde cuando vengo ya se han salido y tampoco aquí ya por la tarde no yo no sé qué comer porque es que el campo tan negro si el campo nada más quedan que cardo y la vaca de la salsa tira poco ya lo digo yo bueno algo tirará no sé si algunas veces la veo yo comer alguna hoja así pero no como la veas que la veo mal pero mira cómo está el campo esto que así no en extremadura sabemos que los veranos son así este es más de malo porque es malito madre mía estas bichas como tengo yo venido dando vueltas que por valera prepara como tengo que venir yo dando vueltas pues estas llegan hasta que yo estas atrochan aquí por todos los canchales y quedan antes ahora está el raquel de vaquera pues tengo el saco encima de la paja lo mismo cuando llegue se lo ha comido todo la muñeca vamos corriendo que me la lía a ver romera madre mía estas bichas llegan antes que yo y se comen la camperina la de zarama y raquel miratela ahí hasta la chiquilina respinga ahí va la tía espérame esta es porque no me han escuchado si me hubieran escuchado habían venido sin ir a por ella ay la chica que se choca con la candilla ay que miedo la dada esta es la de la morenita y la guindilla la guindilla es la que va a la última como está y nació hace cuatro días madre mía que bichas como es espavida ahí está raquel mira el curro que tío es cuanto que llega donde sale corriendo mirarle no le veis a la piscina dase un chapuzón ahí está macho voy a hacer yo lo mismo raquel esta bicha cuanto que mamita salió corriendo para acá y llegan antes que yo voy 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 a tirar para antes seguida si eso la da raquel si se pone aquí a comer la da que tiro esta bicha no come ay la chiquitina mira como corre la de la moreneta ay estas son las otras dos ay la guindilla y la perdigo china vamos a dar una vuelta al ganado menudo este hoy no he partido el saco hoy como venía en el remolque he echado el saco a media y llevarle en los brazos porque es medio saco muy mal si está entero te le echas al hombro pero así medio muy mal mi madre mía me ha acabado y con eh gurro y estoy echando cuenta y me falta la de la calcetina se tiene que haber quedado para allí echar también en las otras tres estamos que ayer por la tarde la ha visto y si estaba pues no me gusta verlos ahora tan chiquirinos así sin verlos mira que cuadrilla tengo estas son las tres estas son las tres piriquiri que bonitas están mira curro mira el curro ya como se quiere ir haciendo amigo de ella como le miran a curro esta es más grande la guindy esta que nos está dando el culo esta de los chicos es la de la perdicochilla y la otra más esa que nos queda esa que está ahí detrás luego si la ves juntas para adentro hay igual pero luego si la ves juntas tienen otro tono la de la asturiana tiene otro tono de esta la de la morena más oscura ¿no veis? y la de la guindilla más clarina pero mira que culillo va echando la de la guinda es como se las nota nacen como una sardina y en cuatro días ya te has echado ya vienes cansadilla pobrecita que chiquitina parece que uno no está tranquilo y si no vea la otra chiquitina que nos falta pero bueno si tengo que venir otra vez esta tarde mira la petitroja esta esta es más lista que el hambre esta ha venido esta mañana digo que este ya está esta vaca y es que lo primero que hace al llegar aquí es ir a beber a la pila aquella donde sale el manantial del pozo bebe buena agua que buena es no tengo ya ningún taco bueno a ver los egoístas estos que se os quieren comer todo el zarrio aquel no ha acabado con su allí sigue liado con la harina no si es que se come hoy es lo último que quedaba en el saco y le apretaba bueno tú ahí de tractorista pon el palo aquí si ahí no te hace falta el palo que te estorba a ver que te lo enganche yo a ver doña tractorista tire usted en segunda y por donde menos que haga haya que la vayamos echando el polo limpio bueno yo quiero echarle como arranca la maquinaria entonces no hace falta piloto automático hoy déjalo déjalo que eso está todo automático déjalo que suba a ver voy a ir echándola orejona esas son inseparables las hermanillas hoy no tengo que ir pendiente de piloto automático como llevo tractorista madre mía que maravilla hoy con tractorista vamos oye voy a echar que llevo mucho rato sin echar ya voy aquí montado no veis donde voy montado aquí en el trineo de papá no es él y voy echándola ya viene ya viene pero que bichas que es la más larga esta esta es la que más puede ahora la más grande de aquí viene su hija esta hija suya venga voy a echar que llevo mucho rato bueno pues ya está Raquel sube sube los pinchos cuando vais a arrelentir este tractor tiene fuga tiene fuga en el hidraulic con hombre es de ahí ya bueno pues ya está voy a por el saco del toro y lo único que no hemos visto esto está todo correcto lo único que no hemos visto a la chotina de la cacetina a ver si está tarde hago por verla es que hasta ahora ya más bien tarde ya están hechas hay que verla no voy a ser de alguna cagadilla esta cagadina o algo la madre está tranquila ahí está mamá un poco hay que ponerse muy en alerta pero vosotros mirad a la chiquiniña mirad 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 lo que yo os digo mirad mirad estos animalillos no sé decir cuántos hace que estuvimos de parto de la guinda la guinda 10 días ahora no sé tendría que mirarlo pero mirad como ya la paja una cosa tiernilla ¿no? vosotros mirad que animalillo como tira como si esa se va a rendir esa no se rinde nunca mirad y el otro más pequeño el otro más pequeño y los otros ya que tienen crotales la cual era ya no me acuerdo cual era la que puse crotales era un machete ¿no? era coño romerete que es el más oscuro y romerillo que es el más claro los otros mirad como tiran de la paja esa es la más chiquinina bueno la más chiquinina es la que falta pero nació un día antes que esta esa todavía no la he visto pero la de la guinda mirad mirad como come con su madre qué bonito es mirad como come ya con su madre mira qué maravilla de animales cómo se nota en primavera y en otoño cuando hay más hierba que las madres dan más leche tratáis y van a aprender a comer pero cómo se nota que ahora hay poca tenéis que agarraros enseguida a la vida no queda otra no queda otra para tirar todos para adelante y ese tío y ese tío que se ha comido todo el pienso que ha querido y ahora hay qué bicho es ha dejado yo el saco ¿no? no, ahora voy yo ¿qué pasa macho? ¿qué pasa macho? qué buen lomo, ¿eh? ahí ha venido otra vez detrás de mí que no vengas detrás de mí más que ya no te voy a dar más tiras para allá que no vengas detrás de mí más a ver si tengo algo ya no, ya se ha convencido de que no tengo nada ahora mismo me voy a mover el saco y se viene otra vez para acá nada, porque él está acostumbrado a que yo venga a quitarle el saco todos los días está acostumbrado, sí esto es lo que es una ansia viva esto es lo que es una ansia viva ya está aquí otra vez que te vayas para ahí y nada más tienes que comer mírale tírales a mí pa que me da hasta miedo de ti de lo grande que eres tírales para allá a comer pa tanto pienso, tanto pienso vas a comer no, nada más te come el jamón el caldo no le quieres, ¿no? mírale que no hay qué bicho, eh qué bicho que no me deja vivir, eh que no me deja vivir ya come pa chico, pues ya come pa al zarrio quita que te doy para los cicos es que con un palo siempre este ya me tengo ganas pero tampoco te fías de él hombre, ellos cuando te amenazan y eso se los nota, ¿no? echan las orejas para atrás se ponen pero cuando estás así tranquilo después hace lo que quieras pero tampoco es bueno fiarse de ellos no qué pesada de chotino, o sea, que vaya, qué bonita está madre mía me falta la de la carretina que no nos la ha enseñado no nos la ha enseñado y la tiene que haber dejado pues no sé es que ahora no me gusta una cagueta una gusanera cualquier cosa me gusta verlos todos los días luego esta tarde le damos una vuelta para ir al carrer de las vacas ella está mamá qué bonita es esa, la de los hocicos negros la de la perdiz y la de la moreneta también y la de la guindilla esa que brilla y la guindilla también es que son tan bonitas esa que brilla tanto madre mía, habrá que dejarlas todas madre mía tendremos que preparar otra finca más grande por eso decía yo que qué pena que nacieran hembra porque luego me da pena quitarla venga, vamos vemos que hay que echar una vuelta a la ovea sí eh, llama a su madre no hace ni caso la de la guindilla estaba ya comiendo con ella hace un rato mira esa no, pero ese no no, ya lo sé pero que ese es el muñeco sí, pero una de las pequeñas de las cuatro pequeñas la de la guindilla estaba comiendo ya para hace un rato con ella vamos, que estas ya llevan aquí para un rato no, tú no me pierdas de vista no vaya a ser que saque algún saco o saque algo no me pierdas de vista, no y luego me llama de vez ¿cuándo? me llama el tío, a mí anda paisario vámonos curro no, si curro no se despinta venga, vamos bueno, pues ya que tengo aquí el tractor la dejo ya puesto en la escalera una alpaca cuanto menos la pinche menos la de pincho luego y así mañana ya nada más es tirar el trato rojo no hace falta vamos a cuadrarnos bien vamos a cuadrarnos bien que lo he dejado bastante mal al cuadrado como que hoy la culpa es parado ahí de mala manera pues ahora no tengo siempre hay que estar no me pincha tan poco la alpaca se va daleando mucho pero bueno esto es muy fácil esto lo pones ahí la va bajando ahora ya sale o lo pincho el resto y ahí se queda encima de la escalera mañana solo tiráis bueno, voy a colocar el tractor rojo en su sitio enganchamos el remorque y nos vamos a la web bueno pues hoy ha sido de vaca y con tractorista hoy hemos traído tractorista como tengo que llevarme una alpaca allí es que hoy he traído no, si os lo he dicho he traído el remorque porque me tengo que llevar una una alpaca de heno un paquetón de paja para los corderos que ya, vamos queda media pero siempre un día que esto pues me traigo el tractor del remorque y me llevo una alpaca para allá y nada a veces dice Raquel pues vuelve contigo pues vente conmigo es más bien que nada así está acompañado y encima no tiene que se pone piloto automático y nada ya están todas las vacas hechas voy a subir a las ovejas tengo la comida de los perros ahí las ovejas están hechas en su roble seguro que eso luego ya venía la tarde tirarla un poco de maíz y a ver si ha pasado algo lo único y dar vueltas para ir a ver si está la cosa bien y darle una vueltilla ya está y luego me liaré a hacer algo así que nada venga ah un saludo y un abrazo muchas fuerzas a Ose Vázquez que ayer leí un comentario el hombre cuando le dejan el móvil le van pero luego cuando le ponen el aislamiento se conoce que no le dejan el móvil porque está canseillo pero tú tira ahí con lo que sea que no te rindas que ay fuerza que mira Nino como está el tío y parecía que se tiró mucho tiempo sin escribirnos y decíamos madre mía este Nino donde andará pues mira como está el tío hecho un chaval así que nada venga un abrazo a todos con fuerza a todos también y ser felices por lo menos como digo siempre y ya está aquí seguimos en el campo con estos calores soportando este verano que a ver si pasa el verano pronto llega el otoño que es más entretenido que esto de verano un rollo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!